Continuando con nuestra aventura fuera del Salvador y visitando la hermana república de Nicaragua seguíamos explorando y visitando lugares emblemáticos turísticamente de Nicaragua y en esta ocasión pues decidimos viajar hacia el lago Solotlán el cual tiene un parque turístico llamado Salvador Allende ¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a un nuevo gran video en esta ocasión nos hemos venido al segundo lago más grande de Nicaragua y es el lago Solotlán la verdad que vamos a hacer un recorrido por toda su orilla ya que todo eso, todo eso miren como podrán ver hay lugares donde pues que los niños disfruten ruedas, trencitos y otras cosas que aún no he explorado hay bastante comida la verdad vamos a ir a caminar por todo eso y les vamos a dejar imágenes para que ustedes conozcan un poco de este país así que póngase cómodo y vamos a dar inicio con este nuevo gran video estamos en una parte de un pequeño como muelle que se ha construido para que la gente venga un poco más al interior del lago y pueda apreciar lo que son los atardeceres como se ve por acá y pueda ver nada más la orilla del lago que se ve pues muy llamativo y vean vamos a subirnos acá vean la inmensidad de este lago amigos es sumamente increíble que no se pueda ver al otro lado de tan grande que es solo se puede ver esta orilla de acá miren y esta otra orilla que pueden ver ahí y luego se pierde todo se ve como que fuera un inmenso mar pero no al otro lado hay tierra firme y es un lago muy muy grande la verdad bueno algo que me preguntaba yo curiosamente como buen salvadoreño es si uno podía bañarse en este lago porque allá en el salvador te puedes bañar en el lago de lopango en el lago de cuatepeque y pues nadie te va a decir absolutamente nada pero un dato muy curioso que me dijeron y muy intrigante para mi es que este lago es está totalmente contaminado amigos entonces es prohibido que cualquier persona se meta a bañarse es prohibido que usted venga a pescar que usted diga voy a pescar y voy a sacar una tilapia no amigos todo eso lo restringen está totalmente prohibido hacer todas esas acciones que uno hace en nuestro querido país El Salvador porque el lago está sumamente contaminado se dice pues que hace un tiempo el gobierno ha tratado la manera de de limpiar el agua de tratarla para que ya no sea un lago contaminado la verdad no tengo mucha información acerca de esto pero es algo que me dicen acá y que yo pues veo que nada más la gente viene a disfrutar a estar aquí afuera del lago no es como en el país El Salvador que la gente viene a bañarse es por esa la razón negativa e intrigante que la gente no se pueda bañar acá que es un lago muy contaminado lastimosamente amigos si tienes pensado visitar la gran Nicaragua pues bueno un lugar excelente para compartir con la familia los mimados del hogar pueden disfrutar de una excelente variedad de juegos y existe una atención de primera pues eres bienvenido al parque Salvador Allende es un parque que se encuentra a las orillas del lago Solotlán el segundo lago más grande de Nicaragua pero si eres extranjero un dato muy interesante que debes saber y piensas tomarte un baño en este lago pues déjame decirte que no podrás debido a que yo me lleve también esa sorpresa de que este lago está totalmente contaminado y es por eso que no es permitido ni pescar ni bañarse el dicho lugar pero no te preocupes porque puedes venir a disfrutar a caminar en familia y puedes encontrar una variedad de lugares donde puedes comer tomarte alguna bebida alguna toñita porque la verdad heladitas son muy buenas además puedes disfrutar de algunos juegos mecánicos que también están presentes en el parque de diversiones lo cual me pareció muy completo para ir a disfrutar todo el motor luego luego amigos de dejar el parque más que todo las ruedas parque de diversiones para niños vamos ahorita a conocer esta área de acá que es el área de restaurantes aquí pueden encontrar ya comida pues ya digámoslo así ya no entraditas ya no comida callejera sino que ya un plato más fuerte como los después una cena ya sea carne bistec pollo no sé la verdad que otro platillo puede ver acá pero son ya restaurantes pues de comida más fuerte y muchos se harán la pregunta que yo me hacía manuel tengo que cambiar de dólares a córdobas para poder gastar en nicaragua pues no te tengo una buena noticia la verdad en todo nicaragua te aceptan el cambio de dólar o sea que puedes llevar tus billetes de dólares y absolutamente puedes comprar lo que tú quieras con efectivo americano pero una recomendación que si te doy es que los billetes que lleves tienen que estar totalmente pues en buen estado para que te lo puedan recibir y aceptar y así no te lleves una mala experiencia de que te los rechazaron y vengan vengan a disfrutar con tu familia y amigos no te lleves una buena necesidad no te lleves una buena y Hemos recorrido una gran parte de este parque turístico, este parque de diversiones y ya andamos cansados, amigos, pero miren, incluso hay también juegos de niños pequeños, miren los, ¿cómo se llamarían? Go-Kart, digámoslo así, miren, donde usted paga para que su niño use el carrito por 15, 30 minutos, depende lo que usted quiera pagar, la verdad, muy bonito este parque, muy completo, es un tour city, pero doble, triple, porque es grandísimo, la verdad, a la orilla igual del segundo lago más grande de acá, de Nicaragua, miren, siento yo que se le da bastante importancia a los juegos de niños, porque hay bastantes, bastantes, bastantes juegos para niños, deslizaderos pequeñitos, como ese, miren, muy bonito, muy bonito, y es, pues, así como la familia nicaragüense viene a disfrutar un rato acá. Este es uno de los kioscos que podemos encontrar acá, donde nos pueden ofrecer comida rápida, hot dogs, pizzas, hamburguesas, sodas, y la mayoría de estos kioscos te ofrecen eso, miren, ahí está, ahí hay otros, es que la verdad está bien completo, en menú de comida, digamos, lo hace, hay sorbetes, ahorita, pues, ya vamos casi de salida, ya es noche, ya estamos cansados, porque hemos caminado mucho, hemos hecho, pues, varias grabaciones, amigos, así que creo que ya es momento de irnos y regresar. Mañana será otro día donde vamos a ir a grabar, así que esté pendiente de estos grandes videos conociendo Managua. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por este gran video, la verdad, terminamos totalmente cansados con mi mamá, con mi familia, hemos caminado muchísimo para mostrarles un poco de este parque de diversiones, de esta orilla de este lago, y bueno, allá está la entrada principal, miren, y bueno, esperen nuevos videos, no olviden suscribirse si no estás suscrito, y bendiciones, amigos.